Para volar Suéltame ya, suéltame ya Suelta, 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 suelta Soy excitado y solforado El gobierno no me deja fumar mi gente Hasta me ha llevado a prisión Y que sabe que lo guardo en la mansión Soy excitado y solforado El gobierno no me deja fumar mi gente Hasta me ha llevado a prisión Y que sabe que lo guardo en la mansión Me pararon y me pidieron mi cédula Me preguntaron si yo vendía piedra Le dije no, señor oficial Yo solamente quemo la hierba santa De repente él me pidió una jala Para ir a terminar su ronda Soy excitado y solforado El gobierno no me deja fumar mi gente Hasta me ha llevado a prisión Y que sabe que lo guardo en la mansión Porque fumar mi gente No me deja fumar mi gente Hasta me ha llevado a prisión Y que sabe que lo guardo en la mansión No me deja fumar mi gente No me deja fumar mi gente